hola mis amigos como están el día de hoy me encuentro nuevamente en cuajiniquil después de muchísimo tiempo de no venir el día de hoy vengo a probar equipo nuevo patrocinado por kraken lurs por ahí tengo un carrete dos cañas que tengo que probar definitivamente y unos señuelos que me envió mi amigo charlie de kraken lurs ahí abajo en la descripción les voy a dejar todo el equipo que es y cómo lo pueden conseguir por mientras yo vengo llegando más tarde que nunca nunca había llegado tan tarde aquí pero bueno hoy tocó el mar está súper sucio al menos en esta pequeña bahía que está aquí ya tengo casi todo listo y voy para adentro acompáñenme a ver qué pasa el día de hoy y de una vez les adelanto con lo que voy a estar llegando voy a ver si me voy directo a los puntos del llegue y de ahí me voy a buscar los parcos al estero y los robalos porque hoy vengo con ganas de robarlo y con la otra caña voy tirando este zeta top para ir castellando superficial mientras llegó al estero y ponerlos ahí en el estero a sacar los parcos y los robalitos también será que se oxidó esa vara nunca nunca y yo ah a lo mejor no sale porque está amarrado porque el mismo mercado lo sustienta pues eso usted sabe hacer esos nubos? pero si suelta uno aquí se desajusta de allá se desajusta de allá es que este sistema yo no lo conozco me quedé sin dirección lo bien que le ha ido hoy que buena que buena a mi se me trabó el timón mi gente me pasó lo impensable venía a pescar en kayak con las personas que están allá atrás y entré ya estaba entrando y el timón del kayak estaba pegado completamente entonces el kayak estaba girando solo a la derecha tuve que salir ya vi que es lo que tiene el kayak entonces no lo no lo puedo reparar aquí al menos entonces tengo que esperar ir a llegar a casa y repararlo ya después entonces voy a ir a a tirar de orilla ni modo cosas que pasan a veces en la pesca hay accidentes hay cosas que no nos permiten o no nos dejan desarrollar los planes tal cual como uno los quiere entonces voy a ir aquí a tirar unos señuelitos llevo la caña para tirar tal vez de orilla lo que pasa es que el mar está súper súper oscuro está café café chocolate entonces voy a irme por allá cerca del estero a ver si tal vez el estero está un poco más limpio y poder ver a ver si andan robalitos o algo así y si no después puede ser que me vaya allá aquellas piedras que están allá entonces por lo menos una buena caminada si me voy a pegar y ahí les estoy contando más o menos que acontece lástima un día completamente perdido pienso yo a no ser de que salgan buenos robados les ha pasado que están estrenando un señuelo ahí atascado vean mi gente esta casita tienen una historia interesante después de una gran tormenta por aquí había pasado mucha corriente de agua y ella sobrevivió es una de las casitas que cuando yo escuché la historia de que había arrasado todas las casas de esta zona yo dije esa casita probablemente ya no esté y recuerdo haber venido aquí después de que pasó esa tormenta y era la única casa que había sobrevivido entonces para mí esta casita tiene un una historia muy interesante que contar después de una destrucción ella fue lo único que quedó aquí entonces muy interesante la historia ya han reconstruido bastante por cierto de la zona pero esto aquí fue un desastre total lo que no se debe hacer mi gente vean vienen disfrutan del lugar para pescar y hacen esto eso no debe ser eso no debe ser vamos a intentar ahora con este jig de 30 gramos que como tiene esta plumilla tal vez anden los robalos ahí a ver si lo quieren que cantidad tan impresionante de cuerda de cuerda suelta está este carrete no tienen idea los lances tan lejanos que se pueden hacer es demasiado lejos lo que se puede castear este señuelo con esta caña Jaloba y con este carrete Ekoa es demasiado la distancia que se puede castear vean es que estoy haciendo un lanzamiento no creo que ni que se vea en la cámara se ve re lejos y ahí donde cae hay movimiento vamos a ver tal vez a velocidad la quieran pero es increíble vean lances demasiado lejos se pueden hacer con este carrete Ekoa es increíble ahí se pegó algo robado mi gente ahí se pegó algo robado es chiquitito vamos a ver que me robé se pegó robado porque lo traía a velocidad y ahí andan como unas agujillas y es una agujilla pequeña vean vean una agujita bebé ya salió una agujita bebé vean mi gente ay está mordiéndome el líder vamos a liberar la pobre agujita ahí va vaya vaya es increíble lo lejos que puedo castear estos señuelos un señuelo un jic de 30 con este carrete de coda y esta caña jaloa definitivamente es un lance de los mejores lances que se pueden hacer y estoy contra viento por cierto porque el viento viene de allá y estoy castellando un poco contra viento a favor de viento ya me imagino que locura debe ser increíble mi gente me le acaban de dar un buen jalón aquí estaba que me iba pero yo creo que aquí andan los robalos entonces vieran que buen jalón me metieron aquí llegando a la orillita entonces lástima ese ya se punzó entonces no sé si ande por ahí de nuevo pero tengo toda la fe del mundo que sean robalos que haya robalito aquí ya no la voy a castear tan lejos porque allá a lo lejos no he tenido más que piques de agujas pequeñas pero aquí me acaban de dar así con esta técnica me acaban de dar un muy buen jalón mi gente no me lo van a creer enganché algo allá el jig iba cayendo ni siquiera lo y me estaba corriendo hacia atrás y estaba viendo hacia atrás para no caerme y sentí donde lo llevaba algo no puede ser algo lo llevaba y yo estaba jeteando viendo para atrás después de haber perdido ese jig que me encantaba por la plumilla que tenía voy a poner este este jig de noevi color payasito vamos a ver y gente yo estaba metido ahí y vean el lagarto que hay allá no puede ser gente vean qué manera el lagarto voy a hacer un tiktok voy a hacer un vídeo con mi celular que graba mejor que la gopro yo sé ahí se van a dar cuenta vayan y busquen este vídeo que voy a hacer en tiktok y en los shorts nada más vean mi gente mi gente vean lo que hay ahí y yo estaba pescando alegre y felizmente aquí ahí estaba yo metido pescando y vean vean las cosas que se encuentra uno aquí ay 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 Van a ver mi gente en tiktok la manera de lagarto Voy a hacer un video aquí Mi gente vean Este lo voy a subir a youtube también Para que lo vayan y lo vean Para que vean cuando el lagarto se sumerge Vean que lagarto más enorme Y estaba pescando yo tranquilamente Aquí toda esta zona Y vean lo que tenía detrás Ojo es un lagarto Pero es tamaño lagarto Voy a acercarme hasta que el se retire Para que lo puedan ver Ya me pude acercar bastante Yo tenía con la cámara de la gopro Yo sabía que no se iba a ver bien El lagarto que era Pero ya aquí si lo podemos ver más de cerca Más nítido Estoy si acaso a 10 metros Y ahora ya entré en miedo Pero señores es un lagarto Que no tendríamos posibilidad alguna Mi gente Contra este animal Vean Que majestuoso En realidad yo esperaba que ya se hubiera alejado Pero no se ha querido alejar Entonces con mucha precaución Yo voy a acercarme un poco más Quiero espantarlo sin lastimarlo Solo para verlo entrar al agua Vamos a ver que le puedo tirar Voy a tirarle un poco de basura de aquí Vean mi gente Eso es lo peligroso El que no tenga miedo Vamos a ver si con esto Si lo logramos espantar Se fue Vean Tremendo animal Mi gente Tremendo animal Mi gente Uno de los peores días de pesca de mi vida Lastimosamente Gracias al kayak Que no lo pude utilizar Venía preparado para lleguear Para ir a los esteros Y pues nada Me tocó venirme a A la playa Al estero Ahí vieron lo del lagarto Estaba pescando ahí Con un lagarto casi a la par Y pues nada El mar está súper sucio Café totalmente Toda esta orilla Y entonces me tocó Castear unos jigs Por ahí tuve unos Unos strikes Pero muy difícil así Con el agua tan oscura Entonces Mi modo Ya vendrán nuevas pescas